Música 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 Bienvenido a mi casa Gran camarógrafo, se esta cae bien de putazos Estos son los esfuerzos que tenemos que hacer para grabar un video Bienvenido a mi casa Es su casa Esta es mi fiera tengo un leon de mascota porque pues hay villente Como pueden enseñarles el cuarto de estudio que es un cuarto que pues la verdad me nubiasco mucho de tenerlo Estoy trabajando un poco en ciertas remodelaciones Acompáñame Esta ligeramente desacomodado De hecho ahorita iba a editar un video aquí pero no pude porque no hay luz Si te das cuenta acá en los conectores No hay No hay luz así que no puedo trabajar aquí Osea podría en otra parte de la casa Pero esta el perro que hace un poco de ruido Bueno la misión de hoy es Ponerlas Las mangueras correctamente Y dejarlas fijas para poderles colar El cemento aquí y ya queden ocultas Así que pues acompáñame A ver esta triste historia Diría de Añapelos Aquí vamos a poner una manguerita Grabla aquí Grabla aquí Grabla aquí Grabla aquí Yo no soy un experto en esta chamba pero estamos chingando por el bien del suscriptor porque no tengo ni luz aquí no puedo grabar la neta así que aquí la andamos ya empezó el carrocero y cuando el carrocero le pega a los carros el perro ladra entonces mi intención es pluralizar este espacio que miro un metro y medio dos, tres metros y cerrar la puerta bien, las orillas la ventana, arreglarla el primer paso es ponerle luz así no se pide si puede he estado aquí chambeando y pues ocasionalmente he estado leyendo los mensajes que me mandan mucha gente a mi favor mucha gente a su favor comentario positivo comentario negativo quien tiene su criterio incluso creo que hay gente que fue y se puso a favor de uno, que pinche perro vamos a chingambre que viejo roto yo siento que hay gente que está a mi favor cuando su bueno volvemos voy a hablar fuerte para que se escuche mucha gente a mi favor mucha gente a su favor siento que hay gente que cuando yo subí el video está a mi favor cuando vieron su video está a su favor o sigue a mi favor pero también a su favor con tal del desmadre yo sé que les guste mi tote este sigo sigo con muchas inquietudes acerca de los temas que se comunicaron y pues nada yo pienso que si no me chingas te vas a tuve no me chingas el carrocero bueno el punto es que si el problema es la comunicación yo te invito al canje de que vengas aquí a hablar al estudio personalmente y el squad si quiere venir todo el squad a ayudarme son bienvenidos porque hay mucho jale y pocas manos siento que si seguimos contestándonos en video y todo ese rollo miren colibrí soy un poquito distraído siento que si siento que si seguimos si hay colibrí wey siento que si seguimos mandándonos indirectas en los videos pues uno no acaba de decir todo lo que siente realmente en video aparte siempre va a ser mejor hablarlo a la cara asi que te invito a aquí a grabar una respuesta de lo que sentimos y lo que queremos decir el uno al otro como chingatini chingatino chingatino y resolver nuestras diferencias ya sea quedar de acuerdo o de una vez pelearnos y quedar mal o no se no se la verdad no se espero que que quedemos bien pero la idea es esa la idea es resolverlo asi que mejor que conversándolo aquí y de una vez si quedamos bien que me ayuden a con este desmadrito porque es mucho trabajo mucho trabajo con un solo par de manos ya sin nada que compartirles les me despido a ustedes seguimos chambeando o además vamos a grabar un poquito mas de la restauracion vamos a pegar esta manguera aquí y vamos a a fijar la manguera dentro de la pared sobre aquí por ejemplo no puedo trabajar entre semana porque lo estoy haciendo para para grabarles este video y que sepan lo que estoy haciendo pero entre semana no puedo trabajar porque tenemos vecinos y no podemos estar echando tantos chingazos tan seguido sin embargo aquí son un poquito de chingazo nada mas aquí para poner la manguera como chingas el carrocero compa si le ha caído un día le voy a decir wey viejo 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 cuando antes le pegas le quiere pegar por eso también necesita un pichis tuyo no todos los días lo hace pero pero si lo hace se dedica a enderezar chatarra como uno va a hacer eso en su chamba mira el perro ahora jose perra necesita este espacio compa el niño intenta poner una chalupa eso sale mal te voy a poner de titulo termina sexual el niño el niño busca una chalupa termina sexual no es clickbait lo juro no crean lo que paso en este video te invito a verlo hasta el final para amazon a alguien dale 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 pero un buen video hasta que paso esto hasta que paso esto corto una manguera y sale mal porque intento cortar una manguera y me corto el brazo quien para poner manguera celular no soy un experto pero me lo aviento tengo que organizar este pedo definitivamente lo tengo que organizar se ve bien wey no se claro podría grabar un video quien pega el chicle hey que paso mi niño mi niña se ve mi niño no no creo que haya cámara aquí no todos me conocen por el niño chao vengo de culiche donde mas donde nací yo dice como la vez con los con los juguetes se hicieron mas famosos que la maruchan a la vez se hicieron mas famosos que los que los de santavana a veces no los voy a poner no de por si están acabando de jejeje de interesado a ver necesito unos clavos wey necesito unos clavos para fijar la manguera así de la fijación para que no andes desfijado como un niño chau me andas de muerto de hambre aparte de que te hacen famosos no si quieren le mamo el culo porque me hice famosos este clavo esta mas mojoso que las armas de los policias compa no perdon mentira le metemos un clavo en diagonal esto lo acabo de inventar yo no creen que yo sabia como esta el pedo lo acabo de inventar ahorita le voy a meter un clavo en diagonal para que simplemente la manguera se quede fijada ahi en la caja ay no mas para que vayan y digan una vez te digo que yo no le voy a andar diciendo a nadie y me dijo un camarada ay mas para que vayan y digan dice mira lo que le dije una vez te voy diciendo yo no le voy a ir a decir a mi verga a nadie le voy a decir a mi ni me importa lo que estas haciendo tu tonto y que estas haciendo? vuelve a ver el video vuelve a ver el video si uuuu dale asi martillale martillale ese wey esta haciendo un caloron viste prendo el foco prendo el foco dice ay wey pon un cafe wey para ponerme a editar un cafe para ponerme a editar aqui en todas las comunidades vamos te creo cuando dice te quiero sabes que te faltó wey? que? la mochila de la barbie no me faltó una mochila de la barbie rosa wey esos cabrones rompieron los estereotipos antes que cualquier persona wey con los ojos cerrados me iré tras de este no voy a hacer tutoriales si no se hace hacer ni yo wey todo lo estoy inventando todo todo lo estoy inventando chingale chingale hay que chingale ok ya tenemos las mangueras metidas en la pared el siguiente paso va a ser echarles concreto pero no lo vamos a poner en este video ya subiré un video donde les muestre todo el proceso de la restauracion de esta madre ya tengo algunos clips que grabé asi que continuamos y queda abierta la invitacion para el arcangel y tambien para el resto del squad a que vengan aqui a ayudarme mas que nada a resolver los pedos pues ahi veremos poco a poco pero vengan a ayudarme huevones que se vengan a grabar aqui wey un gran video de cocina del compa rochica de perlas aqui ya despues de un ratito no se siente el calor wey ya despues de la temporada de calor ya no se siente el calor ya que pasa la temporada de calor ya no se siente el calor aqui lo bueno vamos a esperarnos a que pase el calor te ves bien bien te puedes ver mejor a ver parece que lo hicieron con transportadora wey con compas le has dicho eso a una morra wey si wey se calienta neta macizo neta macizo se calienta si wey y se es que tu ya no me quieres que los placeres y que te vale ver 起ika mas si, puede wey si no pa hablarle a un hombre ¿A tu no eres? No, pues para hablarle a uno Ya Ya mete ¿Cómo? Ya mete Ya mete Ya mete cu de su Ya mete cu de su Pero explícanos que Que haces, que Cómo funciona eso Lo que estoy haciendo aquí güey Es que como aquí Le van a entrar dos mangueras El agujero pues nada más Permitía uno Y le pido hacer un loyo más grande Como las gallinas Como las gallinas ¿Qué dices? Epa verga Pero yo no me quiero Ay güey lo está rompiando ¿Qué está mi nombre? Te quiero grabar güey Y que salga un pelín De arriba Y grabar abajo Y no puedo Ay que ahora tienes que hacerlo Recuerda tus clases ¿Cuáles clases güey? A mí el gobierno no me da ni un peso Que te mantenga el gobierno Eso fue lo que dijo el vacío en el video Que te mantenga el gobierno No Estoy más cansado que paquéado contra marcas compa Estoy grabando con el mío Hace como 10 minutos se descargó el tuyo Aquí como pueden ver La manguera de aquí Ya está introducida en la chalupa Estaba por fuera No me servía Es que la luz viene del otro lado de la pared Entonces la metí aquí Por aquí va a entrar Y por aquí va a seguir Un sistema que acabo de inventar yo A ver si no se aguita eléctrico El trabajo está mal hecho Quedó bien verga Quedó bien macizo Viejo, viejo, pásame la pelota Ah, pura verga, pues si yo me la encontré Que verga Ultimamente, pues que es la verga Viejo verga Ya está la verga, terminamos Muchas gracias por venir Este va a ser el estudio ¿Cortas la verga? Ya le corto ¿Con cuál se corta? ¿Azmi y Salvedo? ¿Azmi y Salvedo?